La verdad que desde el punto de vista deportivo y turístico se puede hacer un balance positivo lo decía ayer el intendente en la conferencia global ya dando un pantallazo final de lo que fueron estos cuatro días prácticamente de rally contento por lo que sirvió en la ciudad contento lo que significó el rally mundial para Carlos Paz desde el especial del día jueves con toda la transmisión que se vio muy bien para todo el mundo Carlos Paz estuvo en bocas de todo durante una hora y media y durante tres días más que siguió con los dos especiales del parque temático con el parque de asistencia también que fue este año una visita masiva que eso también lo dijo la organización y también para nosotros porque siempre uno dice uno ve el resultado pero hay una previa muy grande de tres a cuatro meses de trabajo de distintas áreas tanto obras públicas, alumbrado, inspectoría que se tuvo que hacer un trabajo importante en la ciudad y se ve el resultado de lo que fue el día jueves y que la organización elogie lo que fue el circuito, el trabajo ya eso lo dijo Michelle Mutón que es la encargada del rally, de la seguridad lo dijo Carlos García Remoy también de la comisión directiva del ACA que es directo de lo que es FIA elogiaron mucho lo que fue el trabajo del especial de Carlos Paz que para nosotros era una materia pendiente por ese lado la verdad que contento y con la conjunción como siempre digo de este fin de semana largo que a Carlos Paz le permitió tener un movimiento distinto y comparativamente no se puede tomar los datos del año pasado del rally con este porque al tener un fin de semana largo el porcentaje es mucho mayor ¿Cuál ha sido la ocupación? Y nosotros hemos tenido un promedio al día de hoy de un 80% de ocupación eso fue fluctuando puede ser entre el 70, 80% contentos como te decía porque bueno, podemos mover un poquito el ingreso de la ciudad en la parte gastronómica, hotelera y comercial que es lo que nos interesa ¿Qué tipo de alojamiento buscó el turista? Sí, lo que fue el 4 estrellas estuvo al 100% prácticamente no nos olvidemos que los equipos generalmente se alojan en los hoteles 4 estrellas hoy tanto Hyundai y Toyota mueven entre 30 a 40 personas y por ahí un hotel lo están llenando los 3 estrellas anduvieron entre el 90 y el 95 el 1 y el 2 en 55, 60% de ocupación